Que difícil es vivir sin saber a dónde ir, cada manera despertar, sin ti yo una inmensa soledad. Busco y busco sin parar, pero a nada puedo añadir, me siento en mi corazón, necesito a alguien a quien amar. Pero un día llegará y mi vida va a cambiar, ya no estaré de soledad porque tú aquí estarás. Sé que un día llegará, es que día tú tendrás y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar. Quiero verte una vez más mi amor, besar tus labios otra vez. Ya mi vida no es igual sin ti, y hace falta tu calor. Ya mi amiga es comprar a ti, tus caricias y tu amor. Si yo pudiera ser tu querer, sería lo de más feliz. No hay nada y nadie que quiero más. Te quiero, te extraño, te doy mi amor. No quiero a nadie más de aquí. Te quiero, te extraño, te doy mi amor. No hay nada y nadie que quiero más. Te quiero, te extraño, te doy mi amor. No quiero a nadie más de aquí. Lo lindo de tu cara no podré olvidarme jamás. Tus ojos que me llenen de pasión y mucho más de mi corazón. Cuando te miré por primera vez. Y sueños cada noche soñé de ti, despierto y tú no estás. Ay, cuando me ayudó volverte una vez más de mi corazón. Cuando me miraste por primera vez. Y por primera vez. Y por primera vez. He sentido el calor que aquí en mi pecho se me olvidó tener. Y por primera vez. Y por primera vez. No he sentido el dolor y toda noche me soltando padecer. Y sueños cada noche soñé de ti, despierto y tú no estás. Ay, cuando me ayudó volverte una vez más de mi corazón. Cuando me miraste por primera vez. Cuando me miraste por primera vez. Contigo quiero gozar. Contigo quiero gozar. Contigo hasta el final. Contigo quiero besar. Solo contigo. 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 Yo te quiero. Te adoro. Yo contigo quiero estar. Mi vida va a empezar contigo. 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 Contigo.